En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, que son los hijos del gran yo soy, oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, hacer nuestro ser tu morada, tú y yo somos otra iglesia clama, oh, abre los cielos con poder, el albedecido eres Dios, rompen tinieblas, brilla, gloria. En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, que son los hijos del gran yo soy, oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, hacer nuestro ser tu morada, tú y yo somos otra iglesia clama, hoy, abre los cielos con poder, el albedecido eres Dios, rompen tinieblas, brilla, gloria. Abre los cielos con poder, el albedecido eres Dios, rompen tinieblas, brilla, gloria. Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, Tú eres Rey, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, el albedecido eres Dios, rompen tinieblas, brilla, gloria. Gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, el albedecido eres Dios, rompen tinieblas, brilla, gloria. Oh, 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 oh Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!